cómo andan en el demo de hoy van a poder escuchar la diferencia entre grabar una caja a la vieja usanza es decir microfonía da el micrófono conectado a un preamplificador de micrófono etcétera la cadena de audio original más clásica y vamos a comparar esto con lo que sería la grabación pero simulando la caja el micrófono el amplificador y todo lo demás en la cadena de grabación para ello vamos a usar mi amplificador colossus h 100 va a ir conectado a una caja h 4 x 12 que la vamos a microfonear con un son tronix halo esa es la cadena de grabación clásica tradicional luego vamos a escuchar comparaciones con la caja micrófono etcétera simulado con el torpedo captor de tune out y también con el torpedo studio con un preset que programamos nosotros esperemos que disfrutes de este vídeo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.